...entonces el pez se deja llevar y esta corriente les va conduciendo hacia arriba. Hay veces que ni siquiera tienen que hacer mucho esfuerzo, simplemente con el remanso que se forma y la corriente. Y eso se consigue poniéndolos más bien al tresbolillo, haciendo un tipo de juego ahí para que el pez pueda ir remontando como si fuera un río natural. Aquí tenéis más actuaciones de este estilo. Como veis, siempre que se puede se hacen estos canales con sus guirlachitos. Es un río Yeltes donde se ha actuado mucho. En el río Uces, también actuaciones parecidas para salvar las zonas que no se podían demoler. En el río Huebra son todos esos ríos de esa zona del Duero. Estos son, otra vez, vuelvo a poner aquí, bueno, los del Aragón, que son los nuestros del Tajo. Y este es el que no se ha realizado, bueno, pues es por lo que os decía de la... Aquí se ve la escalera vista desde arriba, es la que está descalzada, claro, y nadie se atrevió a bajar por ahí, al final no pudo ser. En desarrollo, o sea, todavía hay algunas actuaciones que se están desarrollando este verano. O sea, ya al final de verano termina el proyecto y todavía se está trabajando en algunas de estas actuaciones. Algunas rampas, algunas demoliciones, todo en el Duero. Bien, buenos días a todas y a todos. Bueno, estamos encantados de estar aquí participando en esta jornada informativa sobre el proyecto CIPRIBER. Un proyecto que tiene mucho que ver con el objeto de este otro proyecto en el cual participamos, que es el proyecto Europeo de Bamberg, sobre barreras fluviales y su gestión adaptativa. Vale, pues lo hablamos, ¿vale? Porque, claro, de esto hay muchísimas, muchísimas cosas. No solo es una barrera por el salto, sino también por el solao de hormigón que sigue a continuación. O sea, el pez primero tiene que superar, como veis esto, probablemente son, bueno, debe haber bogas, debe haber cabandinos, debe haber distintas especies de pequeño tamaño que no pueden superar, prácticamente pocos peces pueden superar este salto y además superar el solao de hormigón con un flujo constante y sin ningún tipo de refugio que hay a continuación del salto. Es decir, son cosas aparentemente insignificantes que cuestan muy poco dinero y muy poco esfuerzo seguramente solucionar y que, bueno, pues somos muy poco conscientes del impacto que pueden producir, ¿no? Realmente esto, pues lo estamos haciendo... Me llamo Ignacio Martín, trabajo aquí en esta escuela y trabajo de alguna forma de manera indirecta o colaboro de manera indirecta con la gente que lleva CIPRIBEX. Trabajo en algunas cosas puntuales. Ha comentado, Lidia, el tema de los azules, el tajo, los negocios, los negocios, los negocios, los negocios, los negocios y demás. Y una de las cosas en las que nosotros estamos trabajando en la imagen de la izquierda, veremos cómo es una secuencia trófica normal. Es decir, existe una gran abundancia de un determinado recurso. Ese determinado recurso puede ser el zooplácton o el nanoplácton. Existe un porcentaje sensiblemente menor de animales que aprovechan ese recurso. Y, por lo tanto, toda la comunidad asociada y derivada de esa secuencia trófica tiene que ser una comunidad perfectamente estable. Si tenemos gran producción de anfípodos, de copépodos, de ostrácodos, de pequeñas larvas, de algunos insectos, de algunos dípteros, o hay tubicios... Es decir, hay todo aquello que es una especie que es de amor de crítico de la extinción. Voy a tocar el gran problema, el lince. Imaginadnos el lince. Si ponemos el lince, desde el punto de vista ecológico, es un desastre. Desde el punto de vista humano, sería patético. Desde el punto de vista de país, seríamos unos miserables, todo lo que queramos. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, no perderíamos demasiado, no tendría demasiada relevancia. No sé si me estoy explicando bien. Claro, ese problema, cuando está causado por especies exóticas invasoras, y nos encontramos que en un tramo de río, en un humedal, había ocho especies autóctonas. Riqueza ocho, una diversidad determinada. Y ahora hay ocho especies, pero solo una autóctona. La diversidad sigue siendo la misma. Y la riqueza sigue siendo la misma. Es un factor añadido a toda la problemática que nos hemos encontrado. Estamos cambiando por completo las reglas del juego. Hemos cambiado el escenario. ¿Por qué es factible eso? Porque hemos cambiado el tablero. Y ahí está. O sea, el intentar erradicar las especies exóticas invasoras, una a una, pesca eléctrica, con trasmayos, o con barreras, es un esfuerzo improbo, es una millonada, y es absolutamente inútil. Inútil. O cambiamos el tablero, o las fichas a estas alturas no las vamos a cambiar. Llevarnos el sostén desde un punto de vista. Uno de los problemas importantes que nos encontramos es el defecto. No se pierde, se pierde la información. Claro, entonces, por eso son los microchips. O sea, los perros detectan al dueño. Es obligatorio el microchip, porque tú vas con el e-topic, y mi lector lee exactamente los mismos códigos que cualquier otro. Y podrá cambiar, o sea, nosotros tenemos este con antena, ya os digo, para poderlo meter en el agua. Pero, no sé, más pequeñitos, un poco más que son las clínicas, son más prácticos a la hora de transportar y tal, en el campo son más prácticos. Lo que cuentan, si pasan dos peces a la vez, no los pitan. Ah, bueno, eso, hay una base casuística de eso de... Un remonte que te entra un grupo de barros juntos, no es como los radares estos de multidad, que aunque pasemos 16 coches juntos, nos ponen una multa cada uno. Antes, no, te lo acordaron, que tú iban por ahí, que hay un radar clásico, te pegaban al otro, y como fuera un poco por detrás, se me sacaban a él. Pero, por esto pasa igual, así que, la lectura del emisente del microchip, que hace la que tiene más clama. Es decir, en lugar de clavar así, clavándole así, para que sea un poco más superficial. Hay, pobre bicho. Ahí, es muy superficial. Sí, sí, sí. Si yo ahí no hago la inyección, no se va a meter a este animal ni se entera así. Esto. Cierra. Cuando suelo... ¿Demasiado abajo, quizá? Estaba intentando aquí, un poquito más arriba, quizá. Sí, por encima de la altura, o a la altura de la línea, más o menos por ahí. Y así. Sí, piensa que sea lo más superficial posible. Vamos a separar las que están marcadas de las que no. Es una gran lectora. Sí lo llevo.